Hola a todos amigos de YouTube, aquí en un nuevo video para el canal de Rascarapuchito Chicos ya nos encontramos de vuelta al canal, nos encontramos jugando Ash Cowboys, el mapa de Angelical Espero que sea un video muy proki, muy bueno chicos, apoyarlo a likes, suscribirte si no te has suscrito Y nada chicos, empezamos con el video, vamos a ver que podemos hacer en esta partida, espero que sea una partida muy proki, muy buena Y espero ganarlas de verdad, espero ganarlas de verdad ¿Veis? Caemos aquí para agarrar este cofre rapidito Luego se suma por aquí Caemos aquí, caemos en el agua Todo fríamente calculado Esto por aquí, esto por aquí, vale Falta una espada porque... ¿Veis? Para que crezca Vale, ya es que Minecraft escuchó lo que dije Lo concedió Vale, esto por aquí Vale, por aquí, vale Siento como si alguien estuviera caminando Vale, no sabe Vale Se van a pegar y... Y eso es bueno Chicos, si veis que manqueo que muevo el mouse todo lo raro Es porque de verdad El mouse no estoy acostumbrado a utilizarlo Entonces manqueo con el mouse, ¿vale? Vamos con el gatillo porque ya me han caído bastantes veces Entonces no quiero... ¿Qué suceda? Otro fail, otro fail Otro fail, otro fail, otro fail Otro fail, otro fail, otro fail O otro fail, otro fail, otro fail, otro fail No, no es fail Matamos al compañero de aquí No está y no sale uno por detrás Y toda la cosa Nada bueno Bueno, esto Vale, chicos Hasta ahora la partida va Buena, entre comillas Y... Vamos por allá No sé si ir por allá Sí, vámonos Empecé a darle al vuelto el mapa Vale, por aquí Aquí nadie ha contribuido un puente Y a alguien en el centro se le gusta mucho Porque en el centro te dan Uff, están cosas muy... así, chetaditas Y... Se pueden estar chetando Y yo aquí con una espada de madera Encantada, pero bueno No mucho Vale Aquí ya alguien pasa por acá Uff, obviamente Vale, es que... Voy a agarrar otro mouse El mouse que tenía en... En la otra computadora, pero... Aquí hay alguien, aquí hay alguien Aquí hay alguien Vale 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 Vale, vale Vamos Manzanita Y aparte de esto ahora estoy haciendo bien Ya no bien, entre comillas Porque vamos bien Esto por aquí Porque ya no mía... Ya la que estoy utilizando Se está desgastando Y... Vamos para el centro Vamos para el centro Vamos para el centro Vamos para el centro Vale Hemos matado a dos Está bien Tenemos manzanitas Para sobrevivir flechas Caídas Y toda la cosa Vale, quedan cinco jugadores Hasta el momento quedan cinco Vale No sé por qué estoy cortando de más Esto por aquí Cuatro jugadores Se está eliminando muy pronto Por aquí No tengo ahora nada Por aquí Esto por acá Esto por acá Esto por acá Me da miedo que me caigas tontamente con el mouse Eso sí me da miedo Vale Water drop A lo mejor, sí Vamos Vale Vale Vamos a colocarnos Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahí vamos Uy 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 Vale Vale Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Se ve que está campeando Ahí por un largo Largo tiempo No, no, no Te no cuesta 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 Vale Vale Está campeando Está Está campeando Eso no me gusta Que la persona esté en el centro Y tú estás combatiendo por ahí Te matan Ya Tienen arco con punch Arco con Con no sé Con golpe uno Bastantes cosas Veño a matar Tiene una espada Creo que de hierro encantada No podía hacer más nada Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Dejar su like Suscribirse Si no te has suscrito Ya Nos vemos en el siguiente Video Chao